Hablamos ahora del colegio privado y religioso San José. Está ubicado en el partido de Pilar y han tomado una decisión que generó algunas polémicas. Tiene que ver con prohibir el uso de la pollera, reemplazarlo por pantalón a partir del año que viene. Sí, también había trascendido que medían cuáles eran los centímetros que tenía la pollera. Esto indignó a muchos. Por ese motivo un equipo de Somos Noticias llegó hasta el colegio y estuvo trabajando en el lugar. ¿Qué es lo que se está haciendo en el uniforme? Nosotros en realidad estamos haciendo un cambio en el uniforme para de alguna manera adaptar a una parte del reglamento que no se está cumpliendo y favorecer también que se pueda hacer, porque las chicas no están cumplimentando con eso y no corresponde que en un colegio privado que tenga un reglamento que los padres firman y que están todos de acuerdo en que debe ser de una manera. El uniforme es una parte de la disciplina del colegio, es una parte, no es la parte más importante. Pensamos que sí, que esto va a favorecer a que ellas puedan cumplir y tener un aprendizaje de cómo vestirse en un trabajo o en una escuela adaptado a la realidad esa. El reglamento dice que tiene que tener un largo determinado. No es relevante, es un largo determinado. Y el incumplimiento, bueno, es que ese largo no se cumple. Así de sencillo. Las chicas que traen las chicas de secundaria por ahí son más cortas a veces. En general más cortas, sí. Si estás enterada de todo esto que se generó con el tema del largo de las polleras. Sí, vi las noticias en el diario, igual nosotros tenemos de primaria, así que nada que ver con la secundaria no estamos en ese nivel. ¿Qué te parece, digamos? Y cada papá tiene que controlar el largo de la pollera de las hijas. La metodología que se utilizó no me parece, pero bueno, va en cada familia. ¿No te pareció bien, digamos, la metodología que se usó desde el colegio? No, no, no. ¿Por qué? Porque hay modos y modos. Tampoco sabemos la versión oficial, es lo que leí en los medios nada más, así que... Pero no me gustaría que le estuvieran tomando medidas a mi hija con una regla. No me gustaría que le estuvieran tomando medidas a mi hija con una regla.